Bueno, a mí me tocó la clase de tiroides y para tiroides. Voy a arrancar con los reparos, la anatomía un poco, la localización de la glana tiroides a nivel de lo que va a ser el centro del cuello. Está compuesta por dos lóbulos unidas por un ismo. Está en última relación con los grandes vasos del cuello. Está envuelta por grupos musculares que van a servir para la ecogenicidad. Por atrás tiene la tráquea y el esófago. Acá tenemos un corto axial, donde vemos lo mismo, los lóbulos tiroideos unidos por un ismo. Acá tenemos la tráquea, el esófago por detrás, cada vez está lateralizado. Los grandes grupos vasculares que se encuentran bien laterales, que se den referencia a los músculos del cuello, entiendo a esta estructura. Esta imagen es importante porque es tomada. Tenemos la relación de lo que va a ser la glándula tiroides, que tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, en los cuales unidos por el ismo. La ecogenicidad de la glándula tiroides generalmente se detecta como ecogénica, a comparación de los músculos adyacentes. Siempre la comparación con los músculos. A uno cuando va a comparar un nódulo o una lesión, lo comparar con los músculos de las estructuras. Está bien delimitada. Por detrás tiene la tráquea, con toda la sombra de la luz que tiene, por el aire que presenta este órgano. Y lo importante de esto es, más que nada, saber los reparos anatómicos en este cortaxial. Comenzando por el asterisco, que tenemos el platisma, que es un músculo doblado a nivel del TCS. El número uno, vamos a tener el externo tiroideo. El número dos, vamos a tener el externo yoideo, con un músculo más superficial. El número tres, van a ser los músculos externo pleito-mastoideos. El número cuatro, van a ser los sombo-yoideos. El número cinco, bueno, está marcado la tráquea. El número seis, van a ser las carótidas. Y el número siete, las yugulares. Y uno de los músculos que más nos sirven para reconocer, porque son los más hipoecogénicos, son los largos del cuello, los que están viendo, sales a la glándula. Esto como un reparo anatómico en un corte transversal de glándula tiroides. Acá tenemos otras imágenes. La primera imagen de la izquierda arriba a la izquierda. Tenemos lo que va a ser el lóbulo piramidal. Que va a estar dado... Si lo paso de nuevo. Bueno, estábamos, ya lo estoy grabando. ¿Se habrá cortado la llamada? No sé, vos. Ahí está. Donde tenemos acá el lado izquierdo, marcado con la flecha, el lóbulo piramidal. Es un lóbulo accesorio debido al descenso de la glándula tiroides. Corresponde también asociado al conducto tirogloso. Este lóbulo, que realmente se ve en la niñez, en los pacientes jóvenes, en la adultez se debe atrofiar. Cuando se presenta, hay que tener en cuenta, no hay que confundirlo con un nódulo. Y lo importante de esto, más que nada, es que como este giro tiroideo puede asentar alguna patología. ¿Bien? Esta es otra imagen donde vemos los dos lóbulos tiroides evaluados con doppel color, en los cuales vemos la vascula de excepción normal de la glándula tiroides, que es escasa. ¿Sí? Va a estar regado por las arterias tiroides superior e inferior, dependiendo del polo. Y estas dos imágenes atrás, debido al aumento de la tecnología a nivel de los ecógrafos, se puede detectar hasta nervios, como decía en este caso, tenemos la vena jugular carótica, y por atrás viene el nervio vago, que en su trayecto longitudinal, en relación con los grandes brazos, tiene como una estratificación. Así lo podemos identificar. Bien. La glándula tiroides se puede llegar a medir. ¿Sí? Tenemos lo que es hacer el volumen tiroideo, que se utiliza con la fórmula elipsoide, es decir, A por C por 0,52, donde ABC, es el diámetro longitudinal, transversal, y el ántero posterior por 0,52. Esta fórmula es la que más se utiliza, y otras fórmulas que solamente toman el DT, menos 0 o menos un valor, etc. El valor normal que se interpreta como volumen normal, va de 10 a 11,5, más menos 3, 4 mililitros, siempre y cuando sea un paciente adulto, sin déficit de yodo. Esto es importante, ya que la glándula tiroides, puede estar alterada en procesos fisiológicos normales, como es el embarazo, que puede estar aumentado de tamaño, o procesos patológicos, como es la hepatitis crónica, que disminuye el tamaño de la glándula tiroides, o una hepatitis aguda, o una insuficiencia renal, que pueden aumentar el volumen. ¿Sí? Es decir, no necesariamente saber el tamaño de la glándula tiroides, va a ser representativo de una patología de tiroides. ¿Bien? El valor que se toma más predisponente, es el diámetro antero-posterior, ya que es el primero que aumenta en procesos patológicos, y es independiente de la simetría glandular, dicen que el lóbulo tiroides derecho, es un poquito más grande que el izquierdo. Cuando se calcula el volumen, siempre se toman los dos lóbulos, despreciando el mismo, ya que representa solamente el 5% de lo que es la glándula tiroides. Dentro de los valores normales, se toma el diámetro antero-posterior, menos de 2 centímetros, es un volumen normal, y mayor o igual a 2,5 centímetros, es un volumen aumentado. Muy bien. Acá tenemos otras imágenes representativas, en las cuales son características de cómo es que se debe evaluar el volumen, los diámetros de lo que es la glándula tiroides, en los cuales tenemos en el corte transversal, como tenemos apoyado el traductor, el diámetro transversal de la glándula tiroides, el ismo, y en un corte longitudinal bien paralelo, que es donde se debe tomar el diámetro antero-posterior y el longitudinal. Esto con cada lóbulo. Dentro de las patologías que voy a mencionar, vamos a mencionar primero lo que son las anomalías congénitas, donde tenemos la genesia y meagenesia tiroidea, la hipoplasia total o parcial, la ectopía, que este tirogloso también está incluido en estas patologías congénitas, y después, así como representación clínica del hipoparatiroidismo congénito, alguna de las causas de esta, como la tiriosis, que es la ausencia total de lo que hace la glándula tiroidea, una glándula ectópica, así que justamente puede generar un hipotiroidismo congénito, o directamente algo sistémico, como un error metabólico asociado a la emoción. En este caso tenemos una paciente donde desde el nacimiento tiene ausencia de lo que hace el lóbulo tiroideo izquierdo, por ende se interpreta como una miagenesia tiroidea, tenemos el lóbulo derecho pero no vemos el izquierdo. Y en este caso una tomografía en sagital, una paciente que en topografía de glándula tiroidea no se visualiza ningún órgano, pero sí a nivel de lo que hace el lingual se observa una lesión más hiperdensa que correspondería al tejido tiroideo. Dentro de la localización de la ectopía, la sublingual es una de las más frecuentes. Ahora vamos con la clasificación de la tiroides patológica. Yo utilicé la clasificación del libro, que lo divido en dos, en patología difusa y en patología focal. La focal va a estar más orientada a los nódulos. Mira que la patología difusa tiene clasificación según sea un bocio difuso, un bocio difuso tóxico, y las tiroiditis, que son las inflamaciones ya sean agudas o agudas o crónicas. Después vamos a ir escribiendo estas por detalle. De todas maneras, también dejé la clasificación de la CERAM, que los clasifica según sean autoinmunes, procesos inflamatorios, según sea un linfono tiroideo, enfermedad metastásica. ¿Sí? Siempre destacando cuáles son las más importantes en relación a la teoría o a la presentación. Bien, vamos a comenzar con el bocio difuso. Es un hiperplase, es decir, es un aumento de tamaño de generación de celular, difusa por déficit de yodo. ¿Cómo evoluciona en el tiempo ecográficamente? Hay un aumento global del tamaño con contornos regulares. ¿Sí? Los polos se encuentran un poco más redondeados, la ecostructura es homogénea, no tenemos nada, es totalmente ecogénica, y la evaluación flujo-dóplera es normal. ¿Cómo pasa en el tiempo? Ahora las ecotructuras se vuelven heterogéneas, con imágenes anecoicas de 1 a 5 mililitros, que son los macrofolículos, debido al proceso que el hiperplase sigue progresando, y después ya se forman macronódulos con cambios degenerativos. Crecen tanto que pueden generar liquefacción, hemorragia, y como estadio final, las calcificaciones distróficas. ¿Sí? Esto es lo que ya representaría la evolución de un bocio difuso a un bocio quizá multinodular con nódulos hiperplásticos. Acá tenemos dos imágenes, de las cuales tenemos el de la izquierda, un aumento del volumen tiroideo, con los polos redondeados, ¿sí? Aumento del lismo, del diámetro transversal, y bueno, acá está tomando el anteroposterior también. Y acá tenemos la clínica, ¿sí? Como se puede llegar a presentar, se puede llegar a palpar el bocio cuando es muy marcado, y acá en un proceso un poquito un bocio difuso más evolucionado, ya que tiene áreas anecoicas de 1 a 5 mililitros, que justamente esto corresponderá a lo que van a ser los macrofolículos, ¿sí? Muy bien. Después de haber visto el bocio, tenemos el bocio difuso tóxico, o lo que también se llama enfermedad de Grey, es una de las patologías que más en cuenta vamos a tener, que es una forma frecuente de hipertiroidismo, ¿sí? El origen es autoinmune, es decir, los anticuerpos desconocen a la anotiroide y la atacan, más frecuente en mujeres, ¿sí? Y como se ve ecográficamente, hay un aumento global de tamaño, por eso es que es un bocio. Los contornos son lobulados, a diferencia del bocio normal. La escodestructura puede ser heterogénea, pero predominantemente es hipoicoica, ¿sí? Son glándulas bastante oscuras, y el doble va a estar aumentado, lo que se denomina como infierno tiroideo, ¿sí? Ahora, dicen que al tratamiento con el danantisol, va a estar en mucha relación a ver si responde o no al tratamiento, el tamaño glándula y la hipoicogenicidad. Hay estudios que determinan que entre más grande sea la glándula y más hipoicogénica, seguramente no sea tan respondedora al tratamiento. Acá tenemos un caso clínico, donde tenemos una paciente que tiene un bocio, es decir, una glándula aumentada de tamaño en todas sus dimensiones, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿sí? Ven como todos los lóbulos son como, los márgenes son más que nada lobulados, no son redondeados, el ismo está bastante aumentado de tamaño, y es bastante hipoicogénica, si lo comparamos con los músculos adyacentes, o los borsales del cuello, lo largo del cuello, es bastante igual a la ecogenicidad, por ende está, es una glándula hipoicogénica aumentada de tamaño, y si le ponemos justamente la evaluación doble color, vemos que pinta toda la glándula aumentada, ¿sí? Y algo importante que hay que tener en cuenta, es que cuando se toma el flujo Doppler, ¿sí? Las velocidades de las arterias tiroideas, que van a irrigar a toda la glándula, son bastante elevadas, con picos sistólicos que van mayor a 50 hasta 120 centímetros por segundo, ¿sí? Es decir, entonces vamos a tener el famoso infierno tiroideo, que es aumento de la vascularización, con picos sistólicos bastante altos, ¿sí? Recordar que el valor normal de la glándula tiroidea, son, van entre 20 a 40, este va de 50 a 120, o sea, lo supera con creces. Dentro de lo que es otra de la, ahora ya dejamos la parte de los gocios, vamos a ir a las tiroiditis, que son los prosinflamatorios, vamos a comenzar con la subaguda de Kerbaim, ¿sí? Es una tiroiditis subaguda, no supurativa, supurativa es cuando es bacteriana, por ende, debe tener etiología viral, enfermedad autolimitada, probablemente etiología viral, ¿qué se presenta con esta triada? Si hay una hipersensibilidad local, hay hinchazón en la región, y se presenta con fiebre, porque es un proceso infeccioso importante, descartar un proceso infeccioso de tractores respiratorios superiores, ya que justamente, las agentes que generan estas infecciones, pueden localizarse en la glándula tiroides, principal diagnóstico diferencial, por ser una patología, una glándula más hipoecogénica, con área hipoecogénica, la enfermedad de Graves. ¿Cómo evoluciona clínicamente? Primero tenemos justamente un hipertiroidismo, por eso también se lo puede, hay que pensar en Graves, y en una segunda etapa, se normaliza o genera un hipotiroidismo transitorio, que en una tercera etapa va a normalizar, esto puede durar de dos a tres años, y esto hasta seis meses, de la una a la segunda. El tratamiento es con gluco vórticoide, que justamente disminuye el tamaño glandular, en este caso el tamaño glandular, es un buen valor, es un buen valor que va a tomar, para ver la respuesta al tratamiento. ¿Cómo se ve ecográficamente? Es una glándula aumentada de tamaño, contornos irregulares y mal definidos, es hipoecogénica periférica, es decir, ya tenemos que es hipoecogénica, y cursada con hipertiroidismo, por eso el principal diagnóstico diferencial es Graves. Son áreas hipoecóicas amorfas mal delimitadas, y el Doppler va a estar disminuido o normalizado. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Estas áreas hipoecóicas son como estructuras heterogéneas, con imágenes hipoecóicas, que puede llegar a durar más allá de que la patología se resuelva en sí, en algunos meses, dos o tres meses siempre se pide control, puede presentar este patrón ecográfico hasta en dos años, y el Doppler va a ser normal. Acá tenemos imágenes ecográficas, de una glándula tiroides con una tiroiditis subaguda, tenemos estas áreas hipoecóicas mal delimitadas, de forma difusa en este lado y del otro lado, de ubicación más que nada periférica, a veces cuando son muy grandes pueden llegar a ocupar todo el lóbulo, que es toda esta lesión, y de este lado lo mismo, más que nada periférica, la hipoecóica mal delimitada. Esto puede ser, es una tiroiditis subaguda, si tenemos la antecedente de dolor, la clínica, etc. La antecedente de infección respiratoria. Pero si uno se maneja en la imagen ecográfica, hay que diferenciar los de Graves, como hacemos, les ponemos el Doppler color, donde Kerbain, si se presenta un Doppler normal o disminuida, mira, Graves presentaba el flujo tiroidea, el infierno tiroidea. Dentro de la tiroiditis crónica, si, tenemos la tiroiditis de Riede y de Hashimoto. La tiroiditis clorosante de Riede, la verdad que es una patología extremadamente rara, se toma mucho, debido a la asociación con ciertas otras patologías, que componen un síndrome, esta tiroiditis es bastante importante porque es muy destructiva, hay una destrucción total de la glándula, reemplazada por tejido fibroso e invasión de estructuras adyacentes, es muy difícil diferenciar por este comportamiento de estructura maligna, por eso siempre hay que hacer estudios de mayor complejidad. Está asociada a la fibrosclerosis multifocal idiopática, que es justamente lo que más preguntan, que tiene la fibrosis retroperitoneal mediastínica, colagitis clorosante, seudotumor orbitario y la fibrosis de otros órganos. Principal diagnóstico diferencial, carcinoma, del primer diagnóstico diferencial, debido a la actividad invasora que tiene, linfoma o la tiroiditis de Hashimoto. Diagnóstico definitivo, esto se debe hacer por biopsia y no por PAF. Es muy difícil, la verdad que es muy rara, encontré solamente un par de casos buscándolo. Entonces tenemos acá la ecografía, obviamente toda la granula tiroides, aumenta de tamaño, globos, heterogénea, donde hay que hacer estudios de mayor complejidad, como son la tomografía, para ver lo que marca la flecha amarilla y roja en estos casos, el comportamiento y desplazamiento de los grandes vasos, y la flecha blanca, el compromiso de lo que es la tráquea, por ende puede generar disnea, difonía, alteración a la deglución, etcétera, por el tamaño y la invasión que produce esta patología, que en este caso es esta, la glándula. Como se ve ecográficamente, aumento global de tamaño, consistencia dura y bien pétrea, pero no es dolorosa, entonces lo descartás de un proceso infeccioso, síntomas compresivos, como dijimos recién, infiltración de tejido adyacente, que es lo muy importante, porque esto hay que empezar más que nada en algo maligno, en realidad, y la ecogenicidad difusa. Vamos a una de las tiroiditis más frecuentes, que son la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune, también donde tenemos los anticuerpos, sin anticuerpos no podemos hacer el diagnóstico de la tiroiditis, se hace una evaluación dinámica, ¿qué quiere decir eso? La tiroiditis a veces deja fija la glándula, y por ende hay que ver si se mueve con la dilución. La afectación puede ser tanto local o difusa, ¿sí? Puede presentar, coexistir con nódulos tiroides, y no se deja descartar, más allá de que esta patología presenta pseudonódulos. La presencia de adenopatía, que son la pérdida del hilo en algunas, al ser un proceso inflamatorio o una tiroiditis, los ganglios locos regionales van a estar afectados, pero no pasa nada, no hay que asustarse. El riesgo es que esta tiroiditis se te haga una transformación maligna, en linfoma, leucemia o carcinoma papilar. Puede coexistir con Gleis, más que nada en la clínica, generando una Hashimotoxicosis, una Hashigraves, que, bueno, se tendrá que evaluar. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Tenemos una etapa subclínica, donde el volumen y la estructura es todo normal. Es una glándula totalmente normal, solamente se detecta por anticuerpos, y valores de la T3-T4. Puede presentarse después, evoluciona en el tiempo, con un hipotiroidismo en el ego moderado, donde hay un aumento del volumen ya, múltiples áreas hipoecóicas amorfa, de límites imprecisos, de distribución difusa, asociado no a focos ecogénicos, ¿sí? Y hay una hipoecogeneidad difusa, donde marca la mayor actividad autoinmune. Más adelante, si con el hipotiroidismo ya marcado, ya valores enormes, valores realmente notables, sigue el aumento del volumen, los contornos se vuelven regulares, policíclicos, es una glándula heterogénea, con imágenes ecogénicas lineales, que son los famosos tractos, fibro cicatrizales, que le dan un aspecto pseudonodular. Acordarse que el aspecto pseudonodular, es que vemos un nódulo, en una vista, pero si lo cambiamos, por ejemplo, un DT o un DL, no se logra ver, no se logra limitar, a diferencia de un nódulo, que se ve en por lo menos, dos ventanas. Y en una fase final, donde ya tenemos un hipotiroidismo grave, la glándula está totalmente atrófica, destruida, y se ve heterogénea, sin vascularización. Resulta que, la tiroidita y Hashimoto, puede presentar también, un infierno tiroideo, porque puede estar hipervascularizada, especialmente los septos, puede simular un infierno tiroide, y como lo diferenciamos en este caso, por justamente evaluamos la velocidad, de las arterias tiroideas, ¿sí? En el Hashimoto, va a ser normal, de 20 a 40 centímetros por segundo, en este caso, no supera a los 20, y mientras que en el GRE, dijimos que te da pico citólico, totalmente aumentado, de 50 a 120 centímetros por segundo, es una gran, para reforzar la patología. Acá tenemos un caso clínico, de la mea paciente, evolución en el tiempo, este es, primero y después, esta es después, donde tenemos la primera parte, una glándula, totalmente heterogénea, con áreas hipoicoicas, pseudonodulares, con tractos ecogénicos, fibros cicatrizales, tractos fibrosos, donde, los contornos son policíclicos, lobulados, es un bocio, esta aumenta de tamaño, lo mío se ve en este lóbulo, y con la evolución del tiempo, como va disminuyendo de tamaño, acá en este lóbulo, se ve más marcado. Esto lo que está marcando, son las famosas adenopatías, donde son como ganglios, totalmente hipoicoicos, y más que nada, está marcando la localización, más frecuente, que es a nivel del ismo, a nivel de los grandes, espacios yugulares, y a nivel de lo que hacen, los polos inferiores, de los lóbulos tiroideos, esto es la tiroidita y Hashimoto, no hay que asustarse, eso con patología difusa, ahora vamos a la patología focal, que es la alteración más frecuente, de la tiroides, acuérdense que para saber, que es un nódulo, se tiene que distinguir, por lo menos, en dos planos, para diferenciar un pseudo nódulo, y que hay que informar, la localización número, y las características, recordemos que la característica de cada nódulo, es la sumatoria de estas, para saber si es algo benigno o maligno, es decir, una probabilidad, y debemos ver forma, tamaño, contorno, contenido de ecogénicidad, ecostructura interna, calcificación y vascularización, es decir, ninguno de los criterios ecográficos, es decir, estos individuales, considerados aisladamente, resulta patrón neumónico, para predecir benignidad o malignidad a un nódulo, cuando se utilizan en conjunto, presentan, ahí sí, un alto valor predictivo, para el neumático diferencial. Entonces, tenemos ciertos criterios, donde tenemos de benigno o malignos, los cuales son estos criterios, más que nada, ecográficos, nosotros acá, no tomamos el valor del tamaño, ya que eso está en la guía, más que nada, de los endocrinólogos, que hasta llegan a medir los nódulos, tomar el volumen del nódulo, y ver cómo evoluciona el tiempo, si crece o no. La verdad que eso a nosotros no nos interesa, digamos, no es un criterio nuestro. Tenemos criterios benignos y malignos, los benignos, van a estar referencia al contorno regular, el límite netos, un nódulo que sea hizo ecogénico, hiperecogénico, el halo, la presencia de un halo, el flujo que sea más que nada perinodular, macrocalcificaciones distróficas, que es un nódulo anecoico, con áreas quísticas, y artefacto en cola de cometa. Menentra maligno, va a ser más que nada algo de contorno regular, es impreciso, nódulo hipo, totalmente hipoecogénico, la ausencia del halo, la presencia de este, pero más grueso y regular, flujo intranodular, microcalcificaciones, este es uno de los criterios más específicos, y sensibles que hay, y nódulos más altos que anchos, y ahora tenemos un avance que realmente es algo maligno, la inmersión de estructuras anatómicas asocientes, y la presencia de adenopatías cervicales. Vamos a hacer un comparativo, tenemos primero los contornos, contorno regular y límite netos, siempre que esté bien delimitado el nódulo, se ve en todos los planos, de la misma manera, no importa que sea componente líquido o qué, los contornos van a dar un signo de benignidad, mientras que unos contornos más irregulares, imprecisos, difusos, microlobulados, espiculados, dan más que nada sospecha de malignidad. La ecogenicidad, la ecogenicidad, si es un nódulo isoecoico, tiene un 97% de que sea benigno, si es un nódulo hiper ecogénico, tiene un 98% de que sea benigno, ahora si es hipoecoico, siempre comparando con los músculos, bastante hipoecoico, uno más sospecha que sea maligno en un 98%, pero resulta que puede haber un 2% de nódulos coloridos y hipoecoicos, o sea, como le digo, es la sumatoria de los criterios. La presencia del halo, un halo fino, bien delimitado, que envuelve a todo el nódulo, va a ser presencia de benignidad, un criterio que suma la benignidad, mientras que un halo grueso, realmente difuso, inconstante, da más que nada la presencia de malignidad, o directamente la ausencia del halo, la ausencia total del halo, también puede dar criterio de malignidad. El flujo Doppler, antes se clasificaba en tipo 1, 2 y 3, pero quedó descartado, ya que la evolución de los equipos, cada vez determina flujo más, flujo más lento, la capacidad para detectar flujo es más específica, entonces solamente se tomó los criterios, si es perinodular, que puede tener una ramificación interna, como algo más benigno, mientras que el intranodular bien marcado, uno sospecha algo de malignidad. La presencia de calcificaciones, la presencia de macrocalcificaciones, ya sea calcificaciones distróficas, como esta de abajo, que es la etapa final de la evolución de un nódulo hiperplástico, por ejemplo, algo benigno, o la presencia de lo que va a ser la cáscara de huevo, son criterios de benignidad, siempre y cuando sea la cáscara de huevo completa y se pueda ver todo. Es decir, si nosotros tenemos una sombra bastante marcada, no podemos ver el resto de la cáscara de huevo, ya deberíamos sospechar otra cosa, siempre estos son criterios completos. Mientras que la presencia de microcalcificaciones es uno de los criterios más específicos de malignidad, es decir, un nódulo por más que tenga cáscara de huevo, si es pericogénico, con tornos regulares, pero tiene microcalcificaciones, debe ser estudiado sospechando malignidad, con solamente la presencia de esto. El tamaño es muy pequeño, pueden tirar sombra, que estén en conjunto, o no, como en este caso. Los nódulos que tengan áreas quísticas anecoicas, resulta que los nódulos, estos murales que tenemos acá, representan hematomas, son los tabiques fibrosos, siempre y cuando no tengan vascularización, se va a sospechar de patología benigna, ya que la mayoría de estos nódulos evolucionan tan rápido y sufren una degeneración quística. no hay quistes realmente muy infrecuentes, solamente el 2% de todos los nódulos. Mientras que el criterio que más toma auge últimamente, hay estudios recientes, los nódulos más altos que anchos, aumentan mucho de lo que va a ser la sensibilidad hacia la malignidad. Acá tenemos otro ejemplo, el nódulo soloquístico, que en la parte sólida, tienen microcalcificaciones, esto debe ser estudiado, sospecha de malignidad total. Hay diferentes quistes, que son justamente la degeneración de nódulos, quizás hiperplásticos, o estos quistes que son los coloideos, que tenemos tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 va a ser con esposo hiperecogénico, es decir, esta refractariedad de las ondas sonoras hacia el contenido coloide, esto es criterio de benignidad, siempre que haya un área liquea adyacente, estos que son más que nada en aspecto en rejilla, también marcan benignidad total, y nódulos mixtos que deforman la glándula, que puede ser sólido y quístico, esto puede ser un nódulo que haya sangrado, tabique fibroso, que no presente en vascularización, debe sospecharse siempre benignidad. La presencia de lo que son adenopatías cervicales, esto también, ya es totalmente un criterio de malignidad, una que presenta una adenopatía con degeneración quística, y dentro de lo que es el lóbulo tiroideo, ve esta lesión nodular con calcificaciones internas, que este va a ser el primario, este va a ser el secundarismo, recordemos que la presentación de la adenopatía, realmente tiene mucha relación de cómo se presenta el primario, es decir, si el primario tiene micro, este debería tener micro, si el primario tiene una degeneración, este debería tener degeneración, realmente se corresponde, en este caso tenemos dos adenopatías, con pérdida de lilio, bastante hipogénicas, con el diámetro anterior o posterior aumentado, más redonda que ovaladas, y resulta que la tiroides no tenemos nada, puede ser un carcinoma papilar indistinguible, subclínico, menos de 10 milímetros, en los cuales quizá no tenga nunca representación clínica, sino que vamos a ver las adenopatías. adenopatías. Ahora, con todos estos criterios, ¿hay que hacer PAS o no? Recordemos que la sumatoria nosotros, de los criterios que acabo de mencionar para decir benigno o maligno. Entonces, de todas maneras, la mayoría de los consensos, de los artículos que he leído, dicen que el que hace el diagnóstico por imagen, no tiene la obligación de determinar si es PAS o no, puede servir como ayuda, ya que nosotros no tenemos la historia clínica del paciente, es decir, si nosotros tenemos una glándula de tiroides llena y coloides, pero el paciente tiene antecedentes de radiación de cabeza y cuello, por ejemplo, debería mandar la PAS igual, más allá que nosotros ecográficamente vemos lo benigno. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo mandar siempre a PAS? Con las microcalcificaciones, y que sea más alto que ancho. Estos son los criterios más importantes. Contornos irregulares, hipoecogenicidad, y lo que se llama lesión folicular. La lesión folicular es una nominación, nomenclatura, que lo ponen los citopatólogos. Ahora vamos a ver por qué. Nunca se debe hacer PAS a los quistes coloides, que sean rejillas, que realmente estemos seguros que sean coloides, ya que estos son 100% benignos. Estos no fallan. ¿Sí? Son quistes verdaderos, no son quistes degenerados. Mientras que otros nódulos con sólidos quísticos, sí pueden ser degeneraciones, y sí que hay que ver la porción sólida. Criterio de la lesión folicular es la que más problema nos trae. ¿Sí? Es un término, como dijimos, citopatológico, porque no pueden determinar a través de la PAS si esto es algo benigno o algo maligno. ¿Sí? La PAS no puede diferenciar de Noma versus Neoplasia maligna. Más que nada la maligna de bajo grado. Más o menos le pongo algunos criterios, ¿sí? Para saber identificar, por ejemplo, la de Noma, más que nada puede ser único, multinodulares. ¿Sí? La cápsula fibrosa que se ve como en el halo, hizo hiperecogénicos, realmente son hiperecogénicos, gruesas calcificaciones distróficas, puede presentar hemorragias, halo delgado, y un flujo periférico con ramificación interna en rueda de carro. Por ejemplo, este de acá, un nódulo hiperecogénico con halo bien delimitado. Mientras que un carcinoma, generalmente son únicos, tienen contornos irregulares, puede ser isohipo, el otro era hiper, este más que era hipo, pero se pueden presentar microcalcificaciones o una ecostructura heterogénea, el halo puede ser incompleto o ausente, y el flujo más que nada es intranodular con un índice de resistencia alto. Ahora, este se le hace PAF, ¿sí? No se determina la etiología, por ende, este se debe hacer de estudio histológico para ver el impasio de capsular, es lo único que nos va a determinar si esto es benigno o maligno. Entonces, si una de alta sospecha de malignidad, nódulo exoleo mixto, más alto que ancho, contornos regulares, micro y fuertemente hipoecogénico, de los cuales, estos cuatro últimos, son los que más sensibilidad en un 94% dan. ¿Sí? Uno ve un nódulo, alguna es la sumatoria de estas características, y debe mandar a estudios histológicos. Esta es la clasificación de tigra, la verdad que hay muchas clasificaciones, yo me voy a hacer más que nada en los criterios de la sospecha de malignidad, ya que no hay un estatuto homogéneo que determine, bueno, esto se va a utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa a diferencia de lo que hacen los nódulos de mama? En los nódulos de mama se demostró que la clasificación del Virats cambia la vida, la pronóstico y la supervivencia ante una patología maligna, mientras que los nódulos de la tiroides no lo hacen, ya que se detectan más cánceres de tiroides, pero no se bajó la mortalidad, por ende no tiene una implicancia muy fuerte y por eso es que no se llega a utilizar. Es más, hay páginas de otro lado donde vos ponés los criterios de que ves al nódulo y te da toda una probabilidad de benigno y maligno. Por ende, se han propuesto una serie de sistemas de clasificaciones de riesgo del nódulo de tiroides mediante ecografía, cualitativo y cuantitativo, pero todavía no existe un consenso sobre un sistema único. Esto va a ser dado según el lugar donde uno trabaje. Unas palabritas de intervencionismo, ¿sí? Cuando se puede hacer intervencionismo, siempre que sea un nódulo mayor de 10 a 15 milímetros, se hace cuando son menores a 10 milímetros, cuando tiene sienes malignas, por ejemplo, que tenga un nódulo de microcalcificaciones, esto del tamaño es más que nada por la aguja, ¿sí? Por cómo el riesgo también de lesionar, hay estructuras nobles cerca de la tiroides y uno quizás le cuesta cuando son menores a 10 milímetros, llegar. O paciente de alto río, como es la historia familiar de síndrome de neoplasia, la NEM, y radiación anterior de cabeza y cuello, antecedente de hemitirectomía por carcinoma que presente nódulo en el lóbulo contralateral. Así que estudiar, sí o sí. A una paciente que le diagnosticaron un nódulo, le sacaron la tiroides, que hay que informar después, que hay que poner, se debe hacer un examen de los quirúrgicos de la glándula remanente que va a estar reemplazado por tejido fibrograso, por eso se va a ver como hiperecogénico, hay que ver las cadenas ganglionares para ver si hay recidivas, hay metástasis y la evaluación de estructuras vasculares como son trombosis infiltraciones, esto nunca lo hacemos, pero deberíamos ver si hay una trombosis, infiltración, flujo lento que hay. Si uno sospecha que hay una residiva, se va a presentar como una masa hipoecogénica bastante vascularizada. Eso es todo de tiroides. Ahora vamos a ir a paratiroides, que las paratiroides son glándulas que van del 85 al 90%, son 4, puede haber 2 superiores o inferiores, este es lo más frecuente, puede haber 6, puede haber mayor cantidad, no vamos a ver por qué, tienen también forma boide y miden de 5 por 3 por 1,5 milímetros. Siempre están en el interior de la vaina visceral, cérvico-mediastina, nunca salen de ahí, y se encarga de la regulación de la concentración sérica de calcio mediante la segresión de la paratormona. Acá tenemos una imagen representando las 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores y acá el complejo visceral donde en este sector siempre la tenemos que buscar. ¿Qué pasa acá? Tenemos los huesos, el sistema digestivo y el sistema renal. La paratormona que es secretada por la paratiroides se encarga de lo que va a ser la concentración de calcio, por ende cuando hay bajo calcio la paratormona se encarga de topar calcio del hueso, una resorción, se encarga de la mayor absorción de calcio a nivel intestinal y se encarga también de la reabsorción de calcio a nivel renal, todo para concentrar lo que va a ser el calcio en la sangre. Hay ciertas patologías como tenemos el hipoparateriodismo que no existe una alteración morfológica si no vamos a encontrar una lesión específica orgánica a nivel de lo que son las glándulas paratiroides pero si tenemos un hiperparateriodismo primario, secundario, terciario y persistente. El primario es cuando tenemos mucha PTH y mucho calcio ¿si? Realmente la causa va a ser un adenoma o una hiperplasia no hay otra causa ¿si? Entonces tenemos mucho calcio y mucha paratormona. En el secundario ya son pacientes con insuficiencia real crónica es decir hay una alteración del calcio entonces las glándulas detectan este calcio bajo tratan de compensar liberando más paratormona y se genera un hiperplasia en las paratiroides. En el terciario ya son pacientes un poquito más crónicos que fueron operados es decir se resolvió el riñón arruinado se puso un riñón nuevo implantado entonces podrían normalizar lo que es el calcio lo que pasa que las paratormonas trataron de compensar tanto tiempo que se volvieron autónomas es decir ya no les importa el valor de calcio sino que siguen secretando paratormona y por último tenemos ya la cirugía de paratiroides donde tenemos la paratormona la hipercalcemia que puede ser persistente justamente cuando se sacaron las paratiroides puede ser persistente es decir se operaron y continúa la hipercalcemia o recurrente cuando después seis meses vuelve a aparecer la hipercalcemia más allá que esté operado de paratiroides en este caso sea cuando por ejemplo tenemos una paratiroides ectópica o una paratiroides de otra localización dentro del hiperparatiroidio primario el promedio de edad son 55 años mujeres puede estar en relación hereditario con N1 o N2A y si no esporádicos que lo más frecuente ven la enoma solitaria funcionante pues otra causa la hiperplasia glandular difusa a enomas múltiples la verdad que esto es como que lo descartamos ya que si vemos muchas glándulas paratiroides vamos a sospechar una hiperplasia que es múltiples adenomas un carcinoma paratiroides que es menos infrecuente o presentaciones más atípicas como un lipadenoma lipohiberplasia y quiste funcionante de la glándula paratiroides realmente estar ahí cuando evoluciona muy rápidamente en la clínica hay que sospechar en carcinoma y el diagnóstico si se va a hacer justamente por hipercalcemia más alto nivel de paratormona tratamiento tiene que ser la cirugía como vamos a hacer el estudio ecográfico en general las paratiroides no se visualizan por ende si nosotros la vemos que después ya va a haber normales pero nosotros la vamos a interpretar como patológicas en general presenta la media ecogénica de la glándula tiroides es decir van a ser ecogénicas y su visualización se completa con la clínica y laboratorio acá tenemos dos imágenes abajo tenemos la de la derecha una lesión nodular bien delimitada en relación con el óvulo tiroides y la hiperecogénica que es una paratiroides normal pero generalmente se ven hipoecogénicas bien delimitadas separadas por un tabique ecogénico que determina que no pertenece a la glándula tiroides esta imagen o esta se puede confundir con un ángulo cervical ahora vamos a ver por qué un nódulo tiroides o tranquilamente si no hay un plano de separación bien marcado o estructura anatómica como son vasos sanguíneos prominentes la presencia del esófago si no lo podemos ya identificar y o un músculo largo del cuello ¿cómo se debe estudiar? el paciente con una almohada por debajo de los hombros en hiperextensión del cuello y el trautor debe ir de la base del ángulo mandibular hasta el esternón por todo el trayecto de descenso de las paratiroides en ese sector se debe buscar siempre estas imágenes como dijimos dentro de las patologías más frecuentes la de nó más solitario que puede ser único o si hiperfuncionante por eso genera el hiperparatiroidino primario se debe con una masa sólida o oval homogénea y hipoescoica respecto a la tiroides siempre es comparación puede tener diferentes presentaciones quísticos pueden tener generación quística lobulaciones ecogenesidad y hasta calcificaciones no suelen superar los 20 milímetros y tienen un patrón vascular característico que es el arco vascular ¿si? que justamente esto lo hace el diagnóstico diferencial con un agnion linfático que tiene un patrón más que nada iliar y tiene una cápsula ecogénica acá tenemos una imagen donde tenemos una imagen nodular tipo ecogénica bien delimitada en comparación con lo que va a ser el lóbulo tiroideo tenemos otra imagen es en diámetro transversal donde aparece acá una imagen nodular hipoecóica bien delimitada a separar la glándula tiroides que antes de la evaluación doble de color tiene una evaluación más que nada periférica capsular y se llama polar porque justamente va a venir de una de las arterias tiroideas dependiendo si son las inferiores la inferior y la superior y la superior otra forma de presentación una adenoma totalmente marcado aumentado de tamaño una para tiroides bien lobulado donde tenemos acá lo que es la cápsula la ecogénicidad esta que delimita que no pertenece agravando la tiroides acá lo mismo bien delimitado el hongado y acá su relación con los grandes vasos otras imágenes vemos una adenoma bien redondeado hipoecogénico subascularización que siempre es capsular periférica y acá como llega de la tiroidea viene todo por acá en forma de arco vascular puede tener irrigación y vascularización interna pero se diferencia justamente del ganglio porque este tiene vascularización central aliviar principalidad no es diferencial formas atípicas de presentación de la adenoma como dijimos puede ser un amartoma lipodenomas constituidos por abundante tejido adiposo y mixomatosos por eso se ven un poquito más hiperecogénicas como la primera foto que mostré adenomas quísticos estos generan degeneración por ende que siguen siendo funcionantes y por eso hay que diferenciar los quistes verdaderos de la glándula que no son funcionantes y su palestra constituida por tejido fibroso acá tenemos otros casos donde tenemos un adenoma sólido quístico con degeneración quística en la tomografía se da esta lesión de gran tamaño recordemos que cuando es de gran tamaño es casi imposible diferenciarlo si pertenece al lado de tiroides o a que lado pertenece por eso se complementa con estudios de mayor complejidad en este caso un quiste para tiroides que sufrió intervencionismo y se ve como disminuye el volumen mientras se aspira el líquido del mismo la hiperplasia nodular la hiperplasia nodular es la otra patología la segunda patología más frecuente dijimos que podía generar tanto primario como secundario va a generar el secundario múltiples y más pequeñas son todas las glándulas para tiroides aumenta de tamaño hipoicoico homogénea difusa esta puede ser una hiperplasia nodular o difusa las difusas son más que nada hipoicoicas homogéneas y las nodular ecogénicas la hiperplasia nodular supera en tamaño la difusa es decir supera los 20 milímetros mientras que la difusa no lo supera y por qué es importante diferenciar entre difusa y nodular porque justamente va a tener la hiperplasia nodular resiste al tratamiento mientras que la difusa no la vascularización también intranodular es más que nada marcación de la nodular acá tenemos por ejemplo un paciente que vi yo que eran varias glándulas paratiroides que se visualizaban un poquito aumenta de tamaño y se interpretó como un hiperplasia ya que era un paciente de insuficiencia renal crónico y se veían todas las paratiroides más de lo mismo este un poquito del óvulo tiroides derecho izquierdo el aumento de tamaño de las cuatro glándulas y como su localización las inferiores son bien en relación al polo inferior mientras que las superiores están casi al tercio medio del óvulo obviamente no es la deslocalización esto es lo más frecuente pero puede hasta ser intratiroideo las paratiroides carcinoma la patología maligna de la glándula paratiroide es sumamente infrecuente 0,54% son inmóviles producen ficación miden más de 20 milímetros enderogéneos lo ovulado invaden las estructuras adyacentes y mueren por una hipercalcemia cuando son totalmente funcionantes metatasia ganglia lo más frecuente después va pulmones hígado y hueso acá tenemos como son lesiones muy grandes la verdad que hasta que no se saca la pieza quirúrgica se hace la anatopatología no se sabe bien la heterogía por ejemplo esta lesión heterogénea con áreas hipoicoicas áreas hiper mal delimitado en topografía lo que va a ser la glándula paratiroides y la tomografía se pide justamente para ver la invasión de las estructuras adyacentes con desplazamiento o con visión como dijimos el hiperparatiroidismo secundario era un paciente con insuficiencia crónica y larga duración por ende se genera hiperplasia de las paratiroides tratando de compensar esa alteración de la calcemia y ahora la severidad depende del tiempo de hemodiálisis generando una osteodistrofia renal generando a nivel de los huesos osteitis fibrosa quística osteomalacia osteoporosis osteosclerosis calcificaciones vasculares y de partes blandas acá tenemos una tomografía en ventana para hueso donde vemos acá estas lesiones más que nada líticas a nivel de los arcos costales acá se ve más que nada a nivel external acá se ven quizás otras lesiones líticas a nivel de lo que hace la pierna que justamente corresponden a tumores pardos más de lo mismo otras lesiones líticas ven delimitadas de aspecto benigno que van a ser tumores pardos a nivel de la columna vertebral debido al que se produce una excrescencia para aumentar la calcemia los osteoblastos tratan de compensar generando un nuevo hueso el cual se localiza periféricamente quedando pareciera una esclerosis pero en realidad no y un hueso más inmaduro a nivel central generando el signo del jersey de rugby generando esto en lo que hace la columna vertebral a nivel de la calota también hay una pérdida de lo que hace la una pérdida de lo que hace ¿cómo se llama? en sal y pimienta tenemos un aspecto más granuloso de todo lo que hace la calota craneana a nivel de las piezas dentarias pérdida de la laminadura que es esta de acá que vemos como se pierde que es esto de acá lo que se perdió acá la tenemos ya ganó y por último a nivel de las manos hay que buscar siempre lo que son el índice y el del medio a nivel de la porción radial la reabsorción ósea que es muy característico casi para ternomónico lo que hace el hiperpartilismo además a este sufre el isis de lo que hacen las últimas falanges y acá vemos un poquito como se produce la reabsorción siempre medial radial a esta altura y nada más